¡Qué bonito es ver a la lluvia caer! Y más bonito al de ser, como la lluvia caer, dentro de tu corazón. Cada gota de lluvia, cayendo en el mismo lugar, llenando ese espacio vacío, hasta ya no poder más. Lluvia de amor, lluvia de pasión, hasta que desborde, hasta que derrame el amor por mí, tu ardiente corazón. Lluvia de amor, lluvia de pasión, hasta que desborde, hasta que derrame el amor por mí, tu ardiente corazón. Lluvia de amor, lluvia de pasión, lluvia de pasión, entre tus brazos, linda mujer. Lluvia de amor, lluvia de pasión, hasta que desborde, hasta que derrame el amor por mí, tu ardiente corazón. Lluvia de amor, lluvia de pasión, lluvia de pasión, hasta que desborde, hasta que derrame el amor por mí, tu ardiente corazón. Tu ardiente corazón. Tu ardiente corazón.